La repentina muerte del presidente de Irán motivó reacciones en líderes de todo el mundo. Ebrahim Raisi, así como su ministro de Relaciones Exteriores y otros altos cargos de la República Islámica, fallecieron en un accidente de helicóptero ocurrido el domingo. En un telegrama de condolencias, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, rindió homenaje a quien consideró un político notable y un verdadero amigo de su país. Y añadió que hizo una contribución personal inestimable al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre ambas naciones. El gobierno de China indicó que el presidente Xi Jinping calificó la muerte como una gran pérdida para el pueblo iraní. Desde que el presidente Ebrahim Raisi asumió el cargo ha hecho importantes contribuciones al mantenimiento de la seguridad y la estabilidad de Irán, así como la promoción del desarrollo y la prosperidad nacionales. Y también ha realizado esfuerzos positivos para consolidar y desarrollar la asociación integral y las relaciones estratégicas entre China e Irán. El pueblo chino ha perdido a un buen amigo. El presidente de la vecina Turquía, Recep Tayyip Erdogan, envió sus más sinceras condolencias al pueblo y al gobierno iraníes ante el deceso de un querido colega y hermano. Otros países de la región como Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Irak, Egipto y Jordania también saludaron la memoria del presidente iraní y de su ministro de Relaciones Exteriores. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, proclamó su solidaridad con Irán, que le ha apoyado desde el inicio de la guerra civil en su país. Por su parte, el movimiento islamista palestino Hamas y el Hezbollah libanés lo destacaron como un protector de los movimientos de resistencia contra Israel en la región. Las condolencias también llegaron desde Occidente. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, dijo que los pensamientos de la Unión Europea están con los familiares de los fallecidos. El gobierno de España aseguró que seguirá con mucha atención los pasos que dará la República Islámica para hacer el relevo al frente de esa institución. Mientras tanto, la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, dijo que espera que los futuros dirigentes iraníes quieran comprometerse con la estabilización y la pacificación de la región.